Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presenta A John Ackerman Virgilio Caballero Miguel Ángel Granados Chapa Y Ricardo Rocha en Encuentro Buenas noches de nuevo colegas a este encuentro Aquí estamos con ustedes otra vez de luto Recordando a nuestro amigo colega Miguel Ángel Granados Chapa Les acompañamos John Ackerman, Ricardo Rocha, Virgilio Caballero Y tenemos un invitado especial en esta ocasión Don Humberto Mosaquio, distinguido periodista, analista, colonista En el periódico de Excelsior, en revistas Siempre, en muchos medios de comunicación Que recientemente editó, publicó un libro Que se llama Granados Chapa, un periodista en contexto Lo hemos invitado con muchísimo gusto para que nos acompañe Y que podamos continuar con la discusión sobre la vida, la obra Las aportaciones de Don Miguel Ángel Granados Chapa Y evidentemente también hablar sobre la coyuntura nacional Y la aportación que Miguel Ángel ha hecho al mismo Invitamos a Humberto a que nos platiques un poco de esta obra Y en general del gran conocimiento, amistad que te unía con Miguel Ángel Para seguir con esta conversación Pues muchas gracias por invitarme Y la intención del libro fue recoger Las experiencias que a mí me constan De la vida profesional de Miguel Ángel Granados Chapa No abordo su vida personal, que no es el objeto del libro Su vida profesional es un ejemplo en muchos sentidos Es un hombre que tenía la vocación por el periodismo muy firme Desde edad muy temprana Pero la mamá consideró que debía estudiar derecho Había que estudiar algo que le diera de comer Y no vio en el periodismo, doña Florinda Que hubiera por venir para su hijo Pero entonces el hijo estudió derecho efectivamente Se inscribió en derecho Pero también se inscribió en ciencias políticas Donde entonces existía la carrera que era de periodismo Hoy creo que es de comunicación Hizo las dos carreras en forma muy brillante Fue un muy buen estudiante en ambos casos Vivía con muchas limitaciones Pues su mamá era una maestra de pueblo Que completaba el presupuesto como costurera Y tenía que sostener a varios hijos Miguel Ángel era muy cuidadoso con el dinero que le mandaba la madre El hermano también le mandaba algo más Y de esa manera pudo estudiar Antes de terminar la carrera empezó a colaborar En una publicación de estas que se ocupan de la farándula Ese fue su primer empleo Ese es notable, no me digas Empezó a escribir, ¿qué? ¿De espectáculos Miguel Ángel? De espectáculos dice que le pagaban cinco pesos por cada nota Y escribía muchas notas Le empezó a ir bien, dice él Yo no sé que también le podría ir Pero seguramente para las limitaciones con las que vivía Ese ingreso resultó determinante Me recuerda un poco a Manzanero, ¿no? ¿Por qué? Que muy poca gente sabe que pues hacía las letras Para muchas canciones como Johnny el enojón Y cosas de este tipo Claro, son de Manzanero Me decía hermano Pues es que de algo tenía yo que vivir Hacía las letras en español De muchos éxitos de rock de esos tiempos A lo mejor era un poco así el principio de Miguel Ángel Los periodistas de algo tenemos que vivir también Así empezó Miguel Ángel Después estuvo en un semanario que hacía Adol Manuel Buendía Que se llamaba Crucero Ahí publicó unos reportajes sobre el muro Los secuestraron estos bandoleros El muro era una organización de ultraderecha Un grupo de delincuentes que decían defender la religión católica Pero fueron desautorizados por la mitra La propia iglesia Expresamente desautorizados Y eran un grupo terrorista Yo estuve en la preparatoria 7 Y un día llegaron 100 de ellos en posiciones de karate Ahí empezaron a golpear gente Pero la preparatoria 7 era muy brava Era del oriente de la ciudad Y creo que los que salieron corriendo fueron ellos El muro era un movimiento de ultraderecha Movimiento universitario de renovadora orientación Muro Que tenía todo el aliento de la guerra fría Eran los grupos que se habían formado A partir del pleito Entre el mundo socialista Y los Estados Unidos Principalmente Calentaban este tipo de agrupaciones ultraderechistas De terror además Secuestraron a Miguel Ángel El muro secuestró a Miguel Ángel Y lo golpearon Lo amarraron en un árbol y lo fuetearon Le quitaron la camisa y lo fuetearon Lo dejaron maltratadísimo No digo que semi moribundo Pero muy seriamente Dañado Golpeado Dañado Miguel Ángel era el reportero de esa revista De ese suplemento Y Miguel Ángel esa noche como pudo Bajó hasta el monumento a Álvaro Obregón Y desde ahí le habló a Manuel Buendía Y lo primero que le dijo fue Ya le tengo la nota Debe ser un periodista Antes de decirle estoy golpeado Ayúdenme Ya le tengo la nota Virgilio Conviviste mucho con Miguel Ángel En ese tiempo justamente Con Manuel Buendía Platícanos un poco más Sobre esa experiencia tan rica De formación de jóvenes periodistas Tú y Miguel Ángel Es que Miguel Ángel tuvo Como maestro y también yo Pero no maestro en el aula Sino ejercicio del periodismo Aunque los dos teníamos ya Nuestra carrera periodística avanzada El encuentro con Manuel Buendía Fue verdaderamente portentoso para los dos Porque fuimos muy cercanos en la amistad ¿Qué año fue? ¿En qué contexto? Estoy hablándote De los años mediados de los 70's 74, 75, 76 Manuel Buendía era ya además De director de la revista Crucero Y un formidable columnista Que amanecíamos todos los días Leyendo a Manuel Buendía Su red privada Hoy qué decía Qué revelaba Que nadie se atrevía a tocar En el medio periodístico más que él Casi siempre Muy poca gente conocía de esos temas Exacto Él tenía unas fuentes De información impresionantes Desde la revelación de los nombres De los responsables locales De la CIA en México Por ejemplo Que reveló los nombres De tres de ellos A lo largo de varios años Hasta por supuesto Las fechorías Que los hombres públicos De la política Cometían y siguen cometiendo Pero con pelos y señales Igual que Miguel Ángel Todo documentado Sobre datos duros La columna de Manuel Buendía Era portentosa Y espantaba también A mucha gente Porque de veras Las revelaciones de cada día Eran tremendas Le costaron la vida A Manuel Buendía Le costaron la vida Manuel Buendía Fue asesinado El 30 de mayo De 1984 Con tres tiros Por la espalda Que a todos Es asesinato Sacudió al país Miguel Ángel Estuvo muy cerca Además por el modo En que fue hecho Fue una ejecución A todas luces Por la espalda Bárbara Descarada Abierta Para que se sepa Para que se sepa Pistoleros del poder Para meditar al gremio Por supuesto Que no quedara dudas De que hubiera sido Un accidente O un asalto casual Para que se sepa Que no queremos En nuestro noticiero Ese día Dijimos Tiraron hasta arriba Dispararon hasta arriba Porque Manuel estaba Hasta arriba Como el gran periodista En la cúspide Por su opinión Por su derecho Por su honestidad Tiraron hasta arriba Para que todos Nos espantáramos Miguel Ángel Vivió esto Muy de cerca La relación Con Buendía Fue decisiva No solamente Porque era El gran maestro Y porque Nos veíamos Cada ocho días Con él Comíamos con él Convivíamos con él Estábamos muy cerca De los tres Compartíamos nuestro Trabajo periodístico Manuel pertenecía También a un círculo De intelectuales Que se llamaban El Ateneo De Angangueo Era una burla Para Para Que en realidad Lo funda él Para no que quede Que en confusión De que ya existía Lo funda Manuel Buendía ¿No? Donde estaban Miguel Ángel Hasta donde recuerdo Elena Poniatowska Y algunos otros Grandes personajes También propio Monsiváis Sí, el propio Monsiváis Claro, el gran Monsi Allí participaban En el Ateneo de Angangueo Es que de Angangueo Era el pueblo Donde había nacido Manuel Manuel Buendía Michoacano Y tenía ese círculo Con el que se reunía Semanalmente Y el círculo De amigos Muy cercanos Que éramos unos cuantos Dos, tres Que comíamos con él Semanalmente Yo debo decir Que el día Que asesinaron A don Manuel Es una de las tres veces Que vi que a Miguel Ángel Se le nublaron Los ojos Se le llenaron De lágrimas Miguel Ángel Era duro Para No era fácil Que pudiera llorar Lo vi esa vez Cuando murió su madre Y cuando nos echaron Salimos de uno más uno Que el sindicato Organizó una Una asamblea En nuestro homenaje Son las tres veces Que yo he visto Que vi a Miguel Ángel Con los ojos Arrasados De lágrimas No era para menos Aquella tarde El 30 de mayo La noticia Corrió Por el país Como reguero de pólvora Mataron a Manuel Buendía Incluso yo llegaba Yo vivía En Chetumal Haciendo La radio de televisión Del estado de Quintana Roo Y ese día mismo Que llegaba en la tarde Había ocurrido El asesinato Me enteré En el aeropuerto El aeropuerto Era impresionante Se corría De boca en boca La noticia Mataron a Manuel Buendía Y sea la gente Como Ricardo Yo quería aprovechar Para decirles Con esta mesa O responderles Con esta mesa A todos quienes Nos han seguido A lo largo De ocho años En este Grupo En este encuentro Que por cierto Habrá que darle El mérito aquí A Virgilio Caballero Fue idea de él Hasta donde Donde recuerdo Donde me da la memoria Y bueno Pues la mesa Fundadora Estaba Integrada De modo Para nosotros Muy feliz Muy gozoso Con ese Vértice Que fue siempre La presencia De Miguel Ángel Granados Chapa Con Virgilio Con Javier Solorzano Y con este servidor Como los fundadores Darles las gracias También a quienes Han pasado Por aquí A Lorenzo Meyer Tenemos que hacer Una pausa Una pausa Ricardo Ahorita seguimos Con Ricardo Rocha Muchas gracias Por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!